Seúl, una empresa holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número uno en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local, en las principales industrias y empresas de la zona, al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. Apúrate, no va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí, en Maipú 854 Concepción. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. A la hora que usted pueda estar viendo este programa, que alegría de volver a estar frente a ustedes a través de la pantalla. Yo los había echado de menos, no sé si ustedes me han echado de menos a mí, pero yo los había echado de menos. Había estado haciendo algunas misiones por ahí, por el sur de Chile, cumpliendo la palabra del Señor. Y obviamente muy bendecido, muy renovado, con muchas ganas de volver a estar acá, de seguir retomando nuestras enseñanzas del libro de Romano, que estamos en Romano. También hablamos sobre 1 Corintios 12, Romanos 12 estamos hablando ahora, y Efesios 4, 10 al 12, que tal vez no lo vamos a tomar como enseñanza, pero sí, hemos estado trabajando sobre los dones espirituales. La pregunta que te quiero hacer para comenzar, ¿has estado ejerciendo los dones que ya hemos estado conversando? Que ya hemos estado hablando de liberar demonios, de hacer sanidades, de pastorear, ¿cómo has estado trabajando en eso? En dones que tal vez para algunos son un poco complicados, pero sabemos que sí es estar, servir, por ejemplo, has aprendido a servir. Alguien dijo, el que no sirve, coma, no sirve. O sea, vamos a estar trabajando en eso, la idea es aportar a tu crecimiento espiritual a través de este programa, la unidad evangélica, cierto, punto cristiano. Estar trabajando un poquito con cada uno de nosotros, aquellos que, los trasnochadores para algunos, tal vez otros lo podrán ver a través de YouTube o en otro horario, pero para los trasnochadores, vayan a gentiles, abrazo, cariñoso abrazo, cierto, de bendición, de fuerza, y de lo que Dios tiene para tu vida. Así que vamos allá al libro de Romanos, que tiene como título habla de la vida cristiana, de la nueva vida, de ese nuevo deseo. De alguna manera, cuando tú entras a la vida cristiana, a este nuevo proceso, a este nuevo camino, obviamente comienzan a desatarse sobre tu vida lo que nosotros llamamos dones, lo que llamamos operaciones, lo que llamamos ministerios. Yo lo hemos dicho, siempre quiero aclarártelo para que no olvides eso. Si estás teniendo un don, pero lo estás trabajando en algún ministerio, estás haciendo que el ministerio de tu iglesia, donde tú estás trabajando, comience a funcionar para la edificación, porque lo que dice Efesios 4, 10 al 12, es que nosotros estamos para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos, para que la iglesia pueda crecer saludable. Una iglesia no es una cosa funcional donde nos vamos a sentar, nos paramos, nos sentamos y nos vamos. Si no, tiene que haber un deseo, involucrarme con el proyecto de la iglesia, involucrarme con la visión de la iglesia. Entonces, decíamos, tenemos pues diferentes dones. Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Según la gracia que nos es dada, el que tiene el don de profecía, úselo, úselo conforme a la medida de la fe. El servicio es servir. Hemos hablado de profecía, hemos hablado del servicio. El que enseña es la enseñanza, hemos hablado de la importancia que tiene la enseñanza, la responsabilidad de aprender, la responsabilidad de asumir, ¿cierto? Una metodología para que la gente pueda entender bien y salir de los errores doctrinales que en algunos lugares, congregaciones y sectas que se han levantado en medio de nuestra sociedad, ¿cierto? Engañando a los escogidos, incluso a los escogidos, dice la palabra. El que exhorta es la exhortación, el que reparte con generosidad, ¿cierto? El que reparte, no es como decía mi abuelita, ¿no? El que reparte, muy bien se lo sabía usted, ¿cierto? El que reparte toca la mejor parte. Eso no va con el texto bíblico, ¿ya? El que reparte incluso puede quedarse sin pan ni pedazo. Quiero que sepa eso. Así que, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, en el fondo, mire cómo termina esto, ¿ah? En el fondo, cada uno de los dones que nosotros ejercemos tienen que ser hechos con alegría. Pero dice que el que exhorta, exhortación, muy parecido a la predicación, muy parecido, pero tiene unas diferencias que son notables, ¿no? Exhortar tiene que ver con el hecho de dar ánimo. Vamos a desarrollar un poquito más esto. Pero todo el mundo, todo cristiano, todo cristiano, aquí me la juego en la personal, usted puede diferir, pero el contexto, lo medular, no se pierde. Todo cristiano debería tener la capacidad de exhortar. Porque tiene que ver con el hecho de animar, de consolar a otro a través de la palabra. No es muy difícil eso. Si tú tienes una lectura permanente de la Escritura, tú sabrás cómo Cristo te ha consolado. Y dice, de la misma manera con que Cristo nos consoló a nosotros, de la misma manera consolaremos a otros. Por lo tanto, es casi una especie de don medio universal para todos los cristianos, todos los hijos deberían ser capaces de exhortar. ¿Y sabe cuál es el peligro de esta palabra? De este don. Es que nosotros a veces, muchos algunos usan el don de exhortar, más que para animar, para acusar. Para acusar. Vienen personas de Nueva hace tres semanas al culto, vienen a verlo y empiezan, por cuánto has pecado, hijo mío, sé que tu corazón está triste. Y la persona no ha ido porque no tiene zapatos para eso. Y inmediatamente llegamos a la casa acusándolo de pecador, acusándolo de que se enfrió, que no tiene fe. Entonces la palabra exhortación es muy delicada. Deberíamos manejarla todos, pero es delicada. El don de exhortación se encuentra en la lista de dones que ya lo mencionamos, Romanos 12, del 7 al 9, básicamente en el versículo 8. La palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega, Paraclesis, que es la palabra muy similar, de la misma raíz, cuando se usa la palabra Paracletos, que está asociado a la persona del Espíritu Santo. Ya por lo tanto, ahí hay una combinación, una conexión, entre que yo exhorto, Paraclesis, exhortar, consolar, animar. Para eso está la palabra o el don de exhortación. No tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Usted no le va a predicar a un hermano a la casa. Usted lo va a animar. En breves palabras, en pocas palabras, usted le va a decir que lo necesitamos en la congregación, que lo echamos de menos, que Dios tiene grandes planes para él, pero todo va a ser un texto bíblico, no simplemente bajo su propio corazón y su propia idea. Deje que el Espíritu... ¿Sabes lo importante de esto, de la exhortación? Que tiene la misma raíz, ya se lo dije, que viene para la raíz del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién va a animar mejor? ¿Usted con su algarabía, con sus arengas, o lo va a animar mejor el Espíritu Santo? Dejo la raíz. ¿Cierto? Obviamente que el Espíritu Santo... Deje que el Espíritu Santo opere. Que el Espíritu Santo toque a la persona, tal vez va a llorar, va a reír, va a reaccionar, pero va a reaccionar no a su palabrería, sino va a reaccionar a la acción del Espíritu Santo. La palabra, dijimos, ¿cierto? Es para eclesis, ¿no? Relacionada con la palabra para eclesis, ya lo dijimos. Un llamado a estar al lado de alguien. La exhortación no solamente es una palabra que te dejo, me voy. Es una palabra a estar al lado. Uno que exhorta es aquel que acompaña, que anima, que no suelta. Marca esa palabra, no suelta. No porque fuiste un día a verlo, después dice, oiga, pastor, yo fui a ver al hermano Juana, yo lo fui a ver. No sé si él querrá seguir avanzando, no sé, pero yo ya fui. No, tú fuiste a usar por él, fuiste a darle una palabra, lo sortaste, a los dos días tú lo tienes que llamar. ¿No entiendes? Para ver si la palabra está dando resultados, si la palabra, si ahí vamos a ver si la palabra tenía más humanidad que espiritualidad. ¿No? Lo llamas y le dices, hermano, ¿sabes qué? Bueno, ¿cómo está? ¿Se acuerdan que lo fuimos a ver el otro día? Aquí estamos de nuevo porque estamos preocupados por usted. Queremos saber de usted. Queremos que usted de verdad vuelva con nosotros. Lo que fuera, hermano, no pierdas la fe. Hermano, sigue creyendo. Ya vendrá tu trabajo. Hay un montón de cosas en las cuales la palabra exhortación es muy clave dentro del proceso ministerial, del proceso eclesiástico dentro de la iglesia. La paraclesis lleva la idea de traer a alguien muy cerca, de muy cerca a fin de exhortarlo. O sea, alguien que está lejos, acercarlo. Exhortar es acercar a alguien, ¿cierto? Que está lejos. Acercar a alguien que está lejos. ¿Ya? Instar, alentar, dar gozo, consolar a la persona. O sea, hay muchos, muchos sinónimos, muchas palabras que se conectan con la idea de exhortar. No es simplemente ir a dejar una palabra de mi hermano, le traemos una palabrita. Bueno, ustedes verán si la toma o no la toma. Nosotros ya cumplimos. Pastor, te digo, aquí le traemos a mi hermano. Yo sé que es medio duro de cabeza. Así nos exhortamos mucho. Pero yo conozco gente que sí exhorta. Y es más, otro de los grandes peligros que nosotros usamos y abusamos de la exhortación es que después que cuando empezamos a orar por el hermano, le tiramos toda una serie de acusaciones y juicios. La palabra dice que Dios es el único que tiene autoridad para juzgar. Pablo dice, ni a un yo mismo me juzgo a mí mismo. ¿Ya? Y nosotros en la oración aprovechamos de juzgar a las personas, de lanzarlos. O sea, si usted va a exhortar, la primera expresión de la exhortación tiene que ver con el consuelo y el amor. Si usted no va a enamorar a ver a un hermano, ¿sabe cuál es mi consejo? No vaya. No vaya. Para cuando uno va a levantar el ánimo de alguien. Oiga hermano, ¿usted sabe cuántas ayudas le hemos dado a usted? Tres canates que hemos dado. Las tres ofrendas comestibles. ¿Cierto? Las últimas tres se las hemos dado a usted. ¿Y usted dice que era valiglesia, hermano? No, pues hermano, así no se puede. Esas frases yo las he escuchado. Entonces, por favor, si vamos a exhortar, que sea bajo el amparo del amor, bajo el amparo de la misericordia, de la gracia. Consolar a la persona. Todas estas excepciones constituyen el don de exhortación. Por ejemplo, Pablo a menudo exhortó en todos sus lectores a que actuaran sobre algo que escribió. Un buen ejemplo. Romanos 12, 1 a 2. Hermanos, os exhorto, os animo. No os conforméis a este siglo. Si no, renovados por mí la transformación de vuestro entendimiento. Presentar a Dios un culto racional. Él está escribiendo. Usted tiene que ir a Romanos 12, 1 al 2. Usted puede buscarlo allí. Y se da cuenta que Pablo está exhortando, animando a las personas a entender cuál es el propósito de esta nueva vida. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia. Ese os ruego es una palabra que está basada con la exhortación. Les está animando, los está motivando, los está llevando. Pablo, en la iglesia en Roma, es una iglesia que él no la funda, pero les tiene un tremendo cariño. Y les manda un tremendo legado, como es el libro de Romanos. Y les exhorta que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso los está igual retando, disimuladamente, pero los está exhortando, animando a estar por el camino correcto. Pablo, en el capítulo 12, es una carta de la nueva vida. Y después, donde comienza abajo, dice los deberes cristianos. Hay una clara enseñanza en Romanos de motivarnos a la mejora, a ser mejores. Si tú sientes que Dios te está haciendo y te está ayudando a ser mejor, es lo mismo que tú debes hacer con otro. Dice que el que esté firme, si te lo sabe, mire que no caiga, correcto. Y dice, por lo tanto, en esa actitud nosotros debemos ayudar al que está débil en la fe. Si tú crees que está fuerte, entonces ve a ayudar al que está débil en la fe. Pero con el principio básico que es el amor. Dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o verdadero culto. No os conforméis a este mundo, la otra traducción dice a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. En la exhortación nosotros vamos a volver a llegar al hermano a que recuerden qué situación está viviendo, que lo que está viviendo esta vida es parte del propósito de Dios, del plan de Dios, del proceso de Dios. Y ahí va a comprobar entender algo que lo que nos está ocurriendo, que si es voluntad de Dios, aunque a nosotros nos parezca muy malo o muy negativo, si es voluntad de Dios, tiene las tres características que son insacables de allí, que es buena, agradable y perfecta. Y en esa soberanía de Dios nosotros tenemos que someternos, reconocer eso delante de Dios. Le dice Pablo, resciende su cuerpo, los animo, los exhorto. Hay cosas que le están deteniendo, la palabra. Lleve una palabra, aprenda a llevar una palabra. Una de las cosas, ¿sabe? Mira lo que voy a decir, tal vez para usted le va a parecer una herejía. Yo prefiero orar mucho más para llevar una palabra de exhortación que para ir a liberar a un demonio, a una persona que está endemoniada. ¿Me entiendes? Porque necesito una claridad para hablar con el hermano y no ofenderlo. Cambio el demonio y si lo ofendo me da lo mismo si ofendo al demonio. ¿Me entiendes? Necesito autoridad más que eso. Para orar con una persona. Si el demonio se ofende me da lo mismo. Pero si ofendo a un hermano, él se puede ir. Y acá alguien decía que un alma vale más que todos los tesoros del mundo y todas aquellas cosas que los pastores tienen la tendencia a predicar. Curiosamente cuando Jesús conversaba con su discípulo en la noche y su arresto, se refirió al Espíritu Santo como el ayudador, el consolador. Yo no los dejaré solos. ¿Saben cuál es el problema? Que la gente tiene al Espíritu Santo, pero como está un poco confundida, turbada, está desanimada, no deja que el Espíritu Santo actúe. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer al exhortar a una persona es hacer que el Espíritu Santo actúe. Nada más que eso. A través de una palabra. Dios se mueve en su palabra. Por eso hay que llegar a una palabra correcta. Por eso no tú vas a ver a alguien. Para usar el don de exhortación, ya sea que en la oficina, en el trabajo, en tu casa, en la casa de quien fuera. ¿Saben cuál es el primer principio para que pueda funcionar el don de exhortación? Es que tú escuches a la persona. Si me escuchaste bien, valga la redundancia, me escuchaste bien. Es que tú escuches a la persona. Cuando tú escuchas a la persona, entonces el Espíritu Santo te va a ir hablando a ti cuál es la palabra más precisa para decir al hermano. Pero si tú comienzas a hablar, y le ha pasado eso, ¿no? La pasada es que usted viene a los hermanos, los amigos a verte y antes que tú digas amén o hola, ya te están tirando una serie de cosas sobre tu vida. Lo que decíamos antes, usted hermano hace tres semanas que no va al culto y usted que es una mala agradecida y nosotros que le hemos ayudado siempre. Y la madre dice, sí, lo que va a hacer es que no puedo ir porque no tengo zapatos para ir. Entonces, y ahí sí creo que el Señor ahí nos avergüenza un poquito. En Juan 14, 16, 26 y 15, todos esos versículos hablan del Consolador, del Jesús que nos está dejando un Consolador, alguien que está a nuestro lado, que nos va a alentar, que nos va a animar. Razón por la cual se habla del Espíritu Santo como el paracletos, que es aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y alentarnos. Es el mismo principio. Si usted exhorta, está aplicando el principio del paracletos, del consolar, del estar. Una persona con el don espiritual, con el don espiritual de la exhortación, puede usar su don tanto en público como en privado. Puede exhortar a una masa de personas también como personas en forma personal. Exhortar. ¿Qué pasa, hermano? Los no todos desanimados, hermano, vamos a hacer todas las cosas. Ya llegarán los materiales. Y sabe, Dios dice que proveyó en el libro de Nehemiah, dice que Nehemiah fue y le dijo al rey, Dios, rey, estoy un poco triste. ¿Por qué estás triste? Porque mi pueblo, mi ciudad están desfalleciendo y quiero animar a mi pueblo. Y dice que Dios respondió y le dio materiales y le dio todo. ¿Entiendes? O sea, Dios está mirando cuál es tu corazón. Si tu corazón se está quejando o está creyendo que Dios puede hacer algo. Hermanos, exhortamos. No han llegado los materiales, llegarán. No están los hermanos, los maestros, pero por lo menos empecemos a ordenar la madera. Empecemos a movernos. Tiene que ver con eso, con exhortar, con animar, con declarar de que Dios hará cosas contigo. No sientas que Dios está abandonado. Si Dios lo prometió, cuando Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, primero no está hablando solo, no está hablando solo de que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Porque hay gente que teniendo el Espíritu Santo no saben cómo actúa el Espíritu Santo en ello. Tiene que venir otro para decirles, mira, el Espíritu Santo está contigo y yo estoy contigo. Cuando Dios dijo que estaría con nosotros, se refiere no solamente al Espíritu Santo, sino a nosotros que también estamos al lado de otros. Así que yo quiero que ese principio, tú y yo comencemos a entenderlo, a sentirnos como el paracleto de otro, ¿no? Ayudarlo, animarlo. Una persona con el dolor espiritual lo puede hacer en público o en privado. La exhortación es útil en la consejería, el discipulado. Se mueve en muchas áreas la exhortación. Estás aconsejando, estás hablando de cosas matrimoniales que si de repente... Pero no hay... ¿Cómo que el hombre entienda una idea? La persona, el hermano, el amigo. Dice, mira, ¿sabes lo que dice la palabra? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Parece una cosa totalmente distinta, pero dice que así debemos ser los esposos. Amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Con todos sus errores, sus defectos. ¿Dónde hay defectos? Así tenemos que amarla a nosotros, ¿no? Pero hámela. Y ahí, cuando la palabra nos toca, cuando la exhortación nos toca, nosotros simplemente por una cuestión de obediencia, de reconocimiento, de que el que sabe las cosas es Dios. A través de su palabra y que Él no se equivoca. Entonces, yo les animo a eso, a que podamos tener esa actitud. Cuando empezamos a consolar, a trabajar, y dijimos que es útil en la consejería, en el desigurado, en el mentoreo, cuando estamos mentoreando a otros, pastor, apóstol, amigo, ¿cómo hago esto? Me cuesta salir, quiero orar y me cuesta mucho. Me imagino, pastor, que a usted, como un hombre de años, a usted no le cuesta orar nada. Usted se mete en la oración y los ángeles comienzan a bajar y la gloria baja. Y uno, para no quedar mal, ¿qué le dice al discípulo? Obviamente que sí, pero ¿qué te pasa a ti, hijo? No, a uno igual le cuesta. Tienes que decirle a tu discípulo, a mí igual me cuesta. ¿Sabes? Dice, Jesús me lo dijo, me lo enseñó, dice, la carne, ¿es cierto? La carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo tengo que enseñar con el ejemplo y motivar que he luchado, que he ganado. Y eso me lo enseña la exhortación de la palabra, una palabra que alguien escuché, como decía un libro de Larry Lea, ni tan solo una hora, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Estamos desafiados a orar una hora, pero si no puedes orar una hora, no te sientas culpable. ¿Me entiendes? La palabra exhortación abarca muchos elementos. El discípulo, la consejería, el mentoreo. Cuando estamos enseñando a un muchacho, en la predicación. Por eso te decía yo que es muy parecida a la predicación. En la predicación tú tienes un tema y estás predicando, pero habrá una idea central que simplemente va a tener el ánimo de exhortar a la gente, de animarla, de decir, hermanos, se está cayendo el templo a pedazos, pero Dios no nos ha abandonado. Una cosa, ¿no? Algo de decir, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre. Ese hermano que busca trabajo hace dos años y nos ha encontrado, ¿cómo le decimos? ¿Qué vamos a decir? Está en pecado, ¿cierto? Si no ha encontrado trabajo, lo más problema es que esté en pecado. O Dios se está haciendo un proceso con él, o hay cosas que hay que mejorar. Tal vez hay un poquito de todo. Un poquito que hay que mejorar, un poquito que hay que tener más fe, un poquito que necesitan pasar un proceso. Pero eso te lo da la exhortación. ¿No? Y creo también, creo en la auto-exhortación. Cuando tú vas a la palabra en la mañana, en la tarde, en la hora que tú fueras, cuando tú vas a la palabra y dices, no, Señor, necesito una palabra, déjame decirte que Dios te va a exhortar una palabra desde la intimidad. Desde la intimidad, Dios te va a exhortar y te va a exhortar una palabra que te va a conducir a decir, wow, no lo había visto así. ¿Cuántas veces leí este texto? ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces leí este texto y nunca vi esa realidad? Hasta llega el momento en que el Espíritu Santo comienza a trabajar. La exhortación es mucho más, insisto, que ir a exhortar y dejarle una palabra a alguien. Mira y decirle, hermano, ahí está. No, no, eso es baratísimo, eso es de kindergarten, eso es básico, eso es casi pecaminoso. La exhortación es demasiado amplia para mírala en menos. Así que si tú tienes el don de exhortar, si sabes que cada vez que yo digo algo a un hermano, como que me entiende, como que se anima, cambia su pensamiento, cambia su actitud, es porque tienes el don de exhortación. Así que preocúpate un poquito más, busca la oración, busca palabras. No utilices siempre los mismos textos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. No usen las mismas cuestiones, o sea, la Biblia es mucho más que un texto, es mucho más que diez textos, es mucho más que cien textos, es muchas más palabras. Claro, si te resultó una o dos veces, claro, si te este es mi caballito de batalla. Cuando no llevaste Biblia, no llevaste nada, tenés que... ¿Cuál me acuerdo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso te lo sabe, Jehová es tu proveedor y Jesús lo dijo también en los testamentos, yo soy el buen pastor, es decir, Jesús y Dios son lo mismo, una buena enseñanza también. Ingratuita a esta hora de la mañana. Pero fíjate, te das cuenta que la exhortación abarca elementos que son fundamentales para el crecimiento de la iglesia, porque es lo que queremos, que cada hermano, tú que estás mirándome, que tú también crezcas. Es decir, que el pastor, que nadie me viene a ver a mí, nadie me deja... Deja que la palabra te exhorte. Si tuviéramos la madurez, dejarías que simplemente la palabra te exhortara y de repente puedas aparecer en el culto y digas, oye hermano, qué bueno que apareció hace tres semanas que no venía. Sí, como ninguno de ustedes me fue a ver, el Espíritu Santo me fue a ver, pa, 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 cofetaba a todos esos espirituales que estaban ahí mirándote con cara de fariseo. ¿Me entiendes? La palabra es tan rica, es tan exquisito el poder disfrutar de la palabra. El cuerpo de Cristo es edificado en fe como resultado del ministerio de aquellos que tienen el don de exhortación. Eso, edificado, fíjate la palabra, eso es fuerte. Se edifica gente a través del don de exhortación, se edifica la iglesia, se edifica el cuerpo. Necesitamos, si tienes una herida en un pie, no necesita operación, no necesita quirófano, no necesita doctor, necesita simplemente que alguien sane la herida, que alguien ponga un poquito de ungüento, ponga una cosa que es pequeña, pero necesitamos que alguien la ponga. Entonces, esta mano que está libre, las dos manos van a ir al pie y le van a poner ese ungüento. El ministerio, no necesitamos que venga otro cuerpo y mi propia mano puede venir sobre esa situación. El mismo cuerpo puede venir sobre el cuerpo para animar. Tú puedes ser esa mano, tú puedes ser la otra mano, hermano, que tú me estás mirando allí. Decir, sabes que el sentido que está el hermano no viene, que está el hermano ha faltado mucho a la congregación. Sabes, necesitamos ir a verlo. Yo creo que es tiempo de reaccionar y decir, sabes, yo quiero levantarme, quiero ir a exhortar, quiero llevar una palabra de exhortación para que la gente, mis hermanos, mis amigos, que no han venido hace mucho tiempo, puedan también estar de vuelta en la comunión con el cuerpo. ¿Cuál va a ser tu actitud? El don de la exhortación o consolación se diferencia del don de la enseñanza. Quiero que sepa la enseñanza, abarca profundidad, va a misterio, busca revelaciones. O sea, cuando alguien está esperando una palabra de exhortación, no quiere saber qué no es Leviatán, te lo aseguro. ¿Me entiendes? O sea, le da lo mismo que en el Leviatán, si en el Leviatán lo podemos conversar con la última bestia, la última bestia con la suegra. A él no le interesa eso. De verdad que no le interesa. Le interesa saber que Cristo está a su lado, ¿cierto? Que la exista iglesia, yo te daré una columna en el lugar de Dios, te daré de comer del fruto de la vida, te daré de comer... Eso, eso le interesa a él. Entonces, la enseñanza no es igual a la exhortación. Obviamente, una persona que exhorta tiene que saber palabras, eso está claro, pero no es igual. El nivel de profundidad no es igual. Es una palabra simple, dada por el Espíritu Santo. Y Dios de lo simple hace que las cosas ocurran. No es decirle, voy a dar una palabra, hermano, para impresionarlo, le voy a soltar una palabra. No, él no quiere eso. De verdad que no lo quiere. Hay otros escenarios para esa situación. La exhortación tiene una simpleza, pero a la vez una grandeza en el Señor para lograr cambios. En cuanto a que la exhortación se encuentra en la aplicación práctica de la Biblia. Es práctico. Es práctico, hermano. ¿Qué pasó? No, aquí hay dos hermanos en la iglesia que no me caen bien, me caen gordos. Y cada vez que llego al culto me dan ganas de golpearlo. ¿Qué dice la palabra? Dice amados los unos a los otros. Sí, pero que me cuesta amarlo. ¿Sabes lo que dice la palabra? Ama a tu enemigo. Ya subió de nivel. Simple, se fija, te va exhortando. ¿Sabes lo que dice la palabra? Soportados los unos a los otros. No lo digo yo. No dice la palabra. Y si tú eres parte del cuerpo, hermano, y Dios quiere edificarte, ¿cuántas bendiciones estás perdiendo por esa actitud? Y lo llevas en la simpleza, pero a la vez en la grandeza de la palabra. Que en la grandeza me refiero a que Cristo nos enseña a través de ejemplos que son totalmente contrarios a nuestra mentalidad. ¿Tú sientes que te golpearon una mejilla? Entonces ve y pon la otra. ¿Qué significa poner la otra? Y decirle, hermano, ¿sabe qué? Los perdono o perdónenme. Y eso lo hace la exhortación. A veces uno puede tirar palos de arriba de la pérdida. Hermano, usted que no, vaya personal. Y el hermano, o sea, cierra, que mire, ay, Dios le va a hacer caso al pastor. Menos le va a hacer caso. Pero una palabra en la intimidad de la exhortación te puede llevar a hacer cosas grandes para el reino de Dios. ¿Cuándo dicen amén por eso? Amén, ¿cierto? Haga eso. Usted que está allí, usted que está mirando con la persona que está a sus lados, está enojado. Yo quiero exhortarlo a que pueda perdonarse, a que puedan amarse. ¿Ya? Se exhorta en algo, en una cosa práctica. Algo práctico. La situación tiene que ser algo práctico. Perdonar, asistir, ir, perdonar, dar, resolver. Rápido. Verbos. Práctico. La exhortación tiene que ver con algo práctico. Hermano, levántese donde está. Camina a donde tenga que ir. Es práctico. Los sacanados, ¿sabe lo que dicen las siete estrellas y los siete ángeles y las siete trompetas? Cuando suenen. Vamos a escuchar las trompetas ahora. Si el hermano no escucha trompetas, le aseguro que el hermano no se va a mover de su silla. Pero yo le digo, hermano, si te puedo llevar yo, te llevo yo, hermano. Vamos juntos. Y vamos a hablar con ese hermano. Vamos a la iglesia. Te paso a buscar mañana. Ya que no tienes zapatos, te paso yo a buscar. Y te paso, te paso. Vamos a comprar zapatos. ¿Usted cree que ese hermano no iría a la iglesia? ¿No? ¿Usted cree que no iría si usted y yo reaccionamos de esa manera? ¿Usted cree que la persona no se sentiría motivado? A menos de que nosotros simplemente lanzamos palabras de juicio. Por eso es que la exhortación tiene muy valioso. Los que tienen el dono, que lo pueden desarrollar de una manera más activa, más rápida, más eficaz. No deje de usarlo. No deje de hacerlo. No deje de bendecir a otro. No deje de que otro sea... Se estanque simplemente porque no fuimos capaces de exhortar. En cambio, la predicación obviamente se enfoca, o la enseñanza, se enfoca en cosas más grandes, más generales. ¿No? En un tema puntual. Ya. Se enfoca en el contenido, en la Biblia, en el significado. Puede ser... Siempre se aplica a grupos grandes. ¿No? Acá decimos que la exhortación se va a grupos pequeños, a personas individuales, a grupos. Deje que el Espíritu Santo en esta hora... No sé a qué hora usted está viendo el programa, pero deja que el Espíritu Santo comience a exhortarte. ¿Sabes? Si nadie te ha venido a ver y tú estás diciendo, en esa iglesia nunca nadie me ha venido a ver. En esa iglesia se olvidaron de mí. ¿Sabes? Yo quiero decirte que en esta hora el Espíritu Santo no se ha olvidado de ti. Y si tú quieres también extirar el don de la exhortación, deja que el Espíritu te enseñe. Una cosa, lo que tú debes dejar, son dos cosas distintas que te dije recién. Primero, dejar que el Espíritu te exhorte. Es decir, te anime, te levante. Siente que estás acompañado por Él. Y lo otro, si tú quieres usar el don de la exhortación, deja que el Espíritu te enseñe. Deja que el Espíritu te enseñe, te dé la palabra, te dé la motivación correcta. La exhortación dice, yo te ayudaré a ir por este camino. Eso es lo que Jesús quiere ayudarte en esta hora, es por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Jesús. O sea, Él parte en Él y termina en Él. Eso lo hace solo Jesús. Te dice, vamos a ir por este camino. Eso te dice la exhortación. Vamos a ir, nos vamos a mover. No, que estoy animado, estoy desanimado, estoy depresivo. No, mire, vamos, este es el camino. Vamos. Hay respuesta, hay salida. Y ahí puede usar la palabra, dice, nunca Dios nos dará de tantas cosas que no podamos salir de ella, ni soportar, o más allá de lo que podamos soportar. Y dará también con ello la salida. Siempre hay un camino en Cristo. Yo te ayudaré a ir por el camino. Una persona con el don de exhortación puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al optimismo, de la tristeza a la alegría, del dolor a la tranquilidad. Eso hace una persona que exhorta. Le saca del estado negativo en que está a un estado positivo, entendiendo el concepto bíblico, no positivismo. Un estado, ¿cierto?, de cambiar tu ánimo. Eso hace el don de exhortación. Jamás, jamás el don va a querer dañar a otra persona. Jamás este don va a querer destruir a otra persona. Lo tiene que levantar de donde está sentado, de donde está botado en el suelo. Lo vas a tener que levantar. Dios necesita hombres y mujeres que tengan el don de exhortación. No sabes cuánto se necesita en la iglesia. Más que andar echando fuera demonios, más que andar haciendo milagros y cosas, necesita gente que tenga el don de exhortación. Un don, tal vez, poco considerado, poco valorado, poco profundizado muchas veces. Pero Jesús, Él dice, yo necesito, Él tiene la cabeza, necesito a alguien que vaya a exhortar a un hermano. Que vaya a exhortar a aquel que está allí. Probablemente el mejor ejemplo bíblico de alguien con el don de exhortación o consolación es Bernabé. Bernabé se llama, se dice, hombre de consolación, hombre que da consuelo. Hombre que cuando Pablo agarró a Marco y le dio, porque, no me puedo decir la palabra, lo agarró desde ahí, lo mandó lejos. Lo desechó, Pablo desechó, Pablo tiene su baño también. Desechó a Marcos, ¿sabe? Bernabé se separa de Marco, pero donde Pablo parió en pos de Marco y consola a Marco. Hizo crecer a Marcos. Años después, Pablo en la cárcel muriendo, cuando sabe que va a morir, le quedan dos meses, que lo van a matar, un par de meses, él dice, tráiganme a Marco. Porque Marco había sido restaurado por un hombre, Bernabé, de consolación. Fue y levantó a Marco, lo sacó. En otro contexto, una persona como Marco, frente a la actitud de Pablo, al comienzo, se hubiese ido de la congregación. Y muchos han ido. No deje que más se vayan por culpa de que hombres como nosotros, mujeres, pastores, dañaron a personas. Volvamos a la consolación, a exhortar, a recibir a la gente. Tú no eres mejor que ellos. No somos mejores que otros. Simplemente todos somos en Cristo. Si Cristo no está en nosotros, no podemos hacer más que eso. Vea el ejemplo de Bernabé, léalo. ¿Cómo logró levantar a otros? Vea que tú también puedes levantar a otros. Hay alguien que está esperando por ti. Vaya, tráelo al camino de vuelta. Si no es tan difícil. Si tú estás en el camino, si tú sabes dónde estás, entonces puedes traer a otros a este camino. Yo animo en esta hora a que pueda el Espíritu Santo moverse. Aunque el nombre de Bernabé era José, se lo cambiaron. Se lo cambiaron por la forma que tenía de ser. Se llamaba José. No sé si es un buen nombre ese, pero era José. Y los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Hechos 4.36, en Hechos 9.27. Hay un montón de capítulos que nos hablan de este hombre maravilloso que era Bernabé. Hijo de consolación. La gente dirá que tú eres hijo de consolación. O era gente que destruye. ¿Sabes? Yo oro por aquellos que no han sido exhortados. Que no han sido abandonados porque fue abandonado aquel pastor, que la iglesia, que el hermano. Veinte mil excusas. No deja que las excusas te detengan en tu proceso. Primero, hoy día de ser exhortado a ser levantado. Y segundo, de que hoy día puede aparecer en ti un exhortador. Una persona con el don de exhortación de llevar a otros al lugar donde no están. Vamos, necesitamos hombres con ese don, con ese don de exhortación. Mujeres con ese don. No solamente el don de lenguas, el don de hablar la lengua, el don de pelar como tienen otros. Sino el don de exhortar y de levantar, consolar. Vamos a consolarnos a través del Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, el paracletos descienda en esta hora, en medio de nosotros. Allí la audiencia donde está la gente que nos está observando. Allí puede llegar el Espíritu, el Consolador, el exhortador máximo por excelencia pueda venir sobre nosotros. Padre, gracias. Enséñanos a ser como Jesús que estaba listo para consolar. Enséñanos a ser como Bernabé, que era hijo de consolación, listo para consolar. Padre, recibe a estos no exhortados y comienza a exhortarlos a través de tu Espíritu. Muchas gracias, Dios. Bendiga a cada uno de ellos que están en la sintonía, que necesitan una palabra. Veo dos, tres personas que van a ser ministradas fuertemente en su corazón por esto. Van a estar quebrantados por el poder del Espíritu Santo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted nos puede llamar también, van a aparecer un número ahí, ¿cierto? Bajo su pantalla. Estaremos dispuestos también para recibir su llamado. Seguir creyendo, seguir avanzando, seguir colocando el punto cristiano sobre nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Gracias por verme. Que Dios te bendiga. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tu gloria y majestad Eres tu gloria y majestad Eres tu gloria y majestad Tú nunca me separaré Y nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios te exaltamos Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir De recibir toda la gloria De recibir toda la gloria Aleluya Si cantamos Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre, por siempre Aleluya, Aleluya Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Seúne, una empresa holding 7 Group Detectó la necesidad de cubrir el área de emprendimiento regional Avanzando poco a poco Convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional Número 1 en ventas, servicio y calidad Con más de 30 años impulsando el emprendimiento local En las principales industrias y empresas de la zona al sur del país Las mejores marcas en un solo lugar Apúrate, no va a quedar nada Productos destacados con la mejor tecnología Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción ¡Suscríbete al canal!